Acercándonos a una cascada por debajo del collado del puerto de los Infantes. Acercándonos a una cascada por debajo del collado del puerto de los Infantes. Acercándonos a una cascada por debajo del puerto de los Infantes. Acercándonos a una cascada por debajo del puerto de los Infantes. Acercándonos a una cascada por debajo del puerto de los Infantes. Acercándonos a una cascada por debajo del puerto de los Infantes.